El pichero de aquí, os lo habéis escuchado, un fuerte aplauso para los hombros. Bueno va, voy a poner un disco más, un disco que nos hizo muy grandes en la discoteca Aria. Esto se llamaba... Tears of Fire. Me despido a todos vosotros, gracias. Y mucha atención porque ahora detrás de mi viene, ni más ni menos que DJ Neil, desde Madrid. ¡Gracias! 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 Dos monstruos, dos monstruos, dos monstruos, tres monstruos. ¡Venga señores, triso, falla la hostia puta! ¡Hasta luego nunca! ¡Suscríbete al canal!